Demoré un poquito pero al fin vi la última película de Dragon Ball en los cines, debido a que mis expectativas por esta cinta fueron altas. Dicho esto, la pregunta que se origina es la siguiente, ¿Dragon Ball Super Broly cumple con todo lo que un fan de Dragon Ball espera? La respuesta a esta interrogante los hará pensar. La trama de la película es la siguiente, hace tiempo en el planeta Vegeta los Saiyajin vivían en armonía hasta que Freezer decidió controlarlos. Y también porque el rey Vegeta se entera que el hijo del general Paragas, Broly, es demasiado poderoso, tanto que decidieron enviarlo a un planeta aparentemente abandonado y lejano. Paragas se entera de esto y decide rescatar a su hijo, pero al llegar a ese planeta su nave sufre fallos, los cuales le impiden salir de allí. Posteriormente el planeta Vegeta es destruido y años más tarde, dos soldados del nuevo ejército de Freezer, Shirai y Lemo, encuentran a Broly y a su padre. Posteriormente ellos se unen a Freezer con el objetivo de vengarse de Vegeta, por ser descendiente del rey Vegeta. Rey que, según Paragas, sentía celos de que su hijo sea débil en comparación a Broly. Ahora, Goku y Vegeta deberán enfrentarse al nuevo súbdito de Freezer y salvar a la tierra de su ira. Seré sincero, no quería ver a un Broly canónico en esta película, pues sentía que era una manera rápida y sucia de hacer dinero. Algunos usuarios me criticaron porque supuestamente esta historia iba a ser original, pero no lo es. Simplemente mezcla elementos de dos películas y un especial de Dragon Ball. Me refiero a la primera película de Broly, la primera película de Gogeta y el especial para televisión donde nos muestran la historia del Bardock que todos conocemos. ¿Y esto es malo? Mal desarrollado, sí, pero eso no pasó en esta cinta. Dragon Ball Super Broly mezcló muy bien los elementos principales de las historias mencionadas, dándonos momentos recordables e impresionantes. La nueva historia del planeta Vegeta justifica cosas que antes apenas ya eran mencionadas, como el por qué nunca se revelaron los Saiyajin ante Freezer o si Bardock siquiera sentía algo de afecto por sus hijos. Lo mejor de esa nueva historia es la incorporación de Jine, la madre de Goku. La fusión de Goku y Vegeta se ve natural e impactante en esta película, pero sin duda alguna lo que se lleva a las palmas es la recreación de la historia de Broly. Aquí se ve más natural y mejor desarrollada. Comprendemos mucho mejor el odio de Broly y Paragas hacia el rey Vegeta. Sin dudas, el rumbo de la historia se entiende y el desarrollo de la misma es semi-natural, pues habrán momentos forzados como la relación de Broly con sus nuevos amigos o la búsqueda de las esferas del dragón. El desarrollo de personajes es el mismo que mencioné en mi crítica anterior sobre Dragon Ball Super. Algunos personajes se desarrollan mejor que otros, pues es su primera aparición y los principales ya se habían desarrollado hasta por gusto. Goku, Vegeta, Whis, Freezer y Bills ya determinaron su forma de actuar en la serie. Centrarse en personajes como Broly, Bardock o Shirai y Lemo fue la mejor decisión porque puedes empatizar con ellos. Las batallas son el valor agregado de esta cinta. La esencia de Dragon Ball Z se siente en ellas y eso ya es decir mucho. La musicalización es perfecta, le da más que intensidad a las batallas. El estilo de dibujo que se usó en esta cinta es simple, no tiene tantos detalles como el que se usó en la serie y películas anteriores a esta. Sin embargo, está muy logrado y nos dará cierta nostalgia porque por momentos nos trae a la mente el Dragon Ball Z que muchos recordamos. Ahora vayamos por los puntos malos. Uno de los aspectos que complica mucho el disfrute de esta película son los elementos forzados como la búsqueda por las esferas del dragón o la repentina amistad de Broly con Shirai y Lemo. Pues simplemente Freezer buscaba las esferas para hacerse más alto y esto le resta mucha seriedad al personaje, pero al menos lo compensa con los momentos sádicos. Respecto a la amistad de Shirai y Lemo, se siente muy forzada pues simplemente se hacen amigos por ver como Broly es maltratado por su padre, nada más. No hay otro motivo justificable o profundizado, pero bueno, al menos hicieron que Broly se sienta más humano. Pero algo innecesario fueron los momentos fanservice que le dieron a Shirai como única chica joven en el ejército de Freezer, ya sabrán a lo que me refiero. Otro aspecto negativo es el hecho de dejar algunos huecos argumentales como el paradero del hermano de Vegeta que aparentemente se hace canónico con esta película. O por qué Gogeta es más fuerte que Vegito si se supone que los pendientes Potala sacaban demasiado poder de los sujetos fusionados a pesar de durar solo una hora. Pero bueno, ya veremos si se explica o no en alguna futura saga de Dragon Ball Super. El estilo de dibujo es bueno, pero eso no evita que en la película haya mala animación. Afortunadamente no se da en las batallas, pero sí en un momento crucial para la trama. La comedia aquí tiene sus momentos, pero aquellos en los que involucran a un Goku inocente son simplemente innecesarios y raros. No hay mucho que decir sobre el aspecto de los personajes. Respecto a la historia, al ser una fusión de tres historias conocidas no hay mucha originalidad que digamos. Pero eso no significa que el desarrollo de la historia sea malo, aunque por momentos se hace predecible. Pero afortunadamente hay momentos que sorprenden al espectador. En resumen, la historia de Dragon Ball Super Broly no es tan original que digamos, pero su desarrollo es más que suficiente para entretener a los espectadores. Del 1 al 10 le doy un 7. No pienso darle más debido a los aspectos negativos y en parte a la falta de sangre que desde hace tiempo le viene haciendo falta al anime. Sí, capitán políticamente correcto ataca de nuevo. Listo amigos, eso fue todo en esta ocasión. Puedo decir sin problemas que esta película cumplió con algunas expectativas que le tenía. Pese a que la consideraba como una manera fácil y sucia de hacer dinero. De haberlo sido, entonces no tendría ni un solo aspecto positivo. Pero bueno, las cosas no fueron así. Y ahora es momento de continuar con las reglas. Liquear el video, compartirlo y suscribirse al canal. Pasen por nuestras redes sociales y demás páginas para más contenido. Dejaré en la descripción mi crítica a Dragon Ball Super por si quieren verlo y saber su calificación. Este fue su amigo el Sam, quien les dice nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.